La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación por el homicidio de Israel Delgado Vega, candidato a síndico del municipio de Cuitzeo por la coalición Sigamos Haciendo Historia, ocurrido ayer por la noche en la localidad de San Benito Juárez, previo a las elecciones 2024. De acuerdo con la Fiscalía, Delgado Vega, de 35 años de edad, se encontraba platicando con otras personas en las inmediaciones de su domicilio cuando fue sorprendido presuntamente por dos personas que se desplazaban en motocicleta y que accionaron un arma de fuego en su contra. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, en tanto que Israel Delgado murió en el lugar. Según las primeras investigaciones, las autoridades recolectaron casquillos de bala .223. Desde septiembre pasado, cuando arrancó el proceso electoral con las contiendas internas de los partidos, unos 26 aspirantes han sido asesinados. La organización Data Cívica reportó una treintena de crímenes. Solo esta semana fueron asesinados cuatro candidatos, el último de ellos el pasado viernes en el estado de Puebla.